Por su férrea oposición a la guerra, a Carlos Gaviria Díaz, sus contradictores de la extrema derecha, lo llegaron a calificar como un aliado de las FARC, señalamientos que él siempre rechazó, haciendo énfasis en que la lucha por la paz debe ser una obligación de cada colombiano. Yo pienso que ha faltado demasiada pedagogía. Siempre recurrimos a la pedagogía un poco tarde. Me parece que la falta de pedagogía sobre el proceso de La Habana se advierte, por ejemplo, en circunstancias de estas. Todavía hay gente que se rasga las vestiduras de que Timochenko o alguno de los guerrilleros vaya a resultar elegido para alguna corporación pública o vaya a desempeñar un cargo en el Ejecutivo. Resulta que de eso se trata. Se trata de que los guerrilleros quieren reinsertarse a la sociedad civil, a la vida política y eso implica que es mucho mejor tenerlos desempeñando funciones públicas que en el monte echando bala.